¿Qué haces tú para decir lo que haces y haces? ¿Qué me podrás? ¿Qué me estás viendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué controla? ¿Qué te va a hacer? ¿Lo haces igual? ¿Qué me podrás? ¿Qué me podrás? ¿Qué me podrás? ¿Qué me podrás? ¿Qué te va a hacer? 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 ¿Qué te va a hacer